Eres imprescindible para frenar el cambio climático. Una fotocopiadora encendida durante toda la noche consume la energía suficiente para hacer 1.500 copias. Apágala. En el laboratorio, cerrar las guillotinas de las vitrinas de gases ayuda a ahorrar energía en la climatización de los laboratorios. Cierra la guillotina. Colabora. Apaga la luz de los espacios vacíos. Colabora. Si puedes, olvídate del ascensor. Sube y baja las escaleras a pie. Tu salud te lo agradecerá. Ahorra energía con un simple gesto.